Pues ahí lo tiene, por favor, mucho cuidado. La mañana de este jueves, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México, se llama CESBI por sus iniciales, realizó una prueba de accidentabilidad, así le llaman, de una motocicleta en contra de un objeto fijo. La prueba tuvo el propósito de precisar la resistencia del vehículo y al mismo tiempo los daños causados al conductor de la motocicleta. De acuerdo con Arón López, coordinador operativo de CESBI México, ante el aumento de automóviles en las calles, la población ha optado por la utilización de vehículos como la motocicleta, lo que ha provocado que estos vehículos se vean involucrados cada vez más frecuentemente en un alto índice de accidentes y con una mayor mortalidad que los que ocurren en automóvil. El porcentaje de sinistros a nivel nacional, incluyendo todos los automotores, es de aproximadamente el 30% del parque vehicular sufre un sinistro. Obviamente por las consideraciones propias de las motocicletas, pues es un daño mortal, ¿no? En el caso de que el ocupante es la carrocería y pues sufres mucho más daños que si fueras en un vehículo. Exacto, el problema de la velocidad en las motos se resolvió ya desde hace muchos años. El problema no es acelerarla, el problema es detenerla. Y el chasis o la carrocería, pues es el que la conduce. Gracias. 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 Gracias.